de la Liga de Expansión un aclante que viene de perder frente a Morelia cuando venían en un paso arrollador y Tampico viene de empatar frente a Correcaminos el Tapatío va a estar enfrentando al Cancún FC ese partido es a las 9 de la noche el Tapatío que viene de empatar frente a Lones Negros en un encuentro que realmente estuvo bastante, bastante bueno y el Cancún FC que es todavía uno de los equipos más estables que hay dentro de la Liga realmente lo viene haciendo bien el equipo de Chaco Jiménez entonces los dos partidos van a ir por Fotsport y por Claro Sports entonces con esto estamos arrancando la jornada número 10 de la Liga de Expansión recuerden en la descripción estoy dejando nuestros grupos de Facebook que están creciendo día a día cuídense mucho, hasta luego